El próximo 17 de octubre se llevará a cabo esta actividad que es organizada por un grupo de jóvenes llamado The Point y que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Pérez Celedón. La intención de la actividad es que la población se divierta y además tenga un motivo de reciclaje y principalmente conociendo de antemano la labor que actualmente lleva a cabo el municipio. Por esa razón para participar la entrada será entregar 5 latas de aluminio y quienes deseen un almuerzo campesino deberán entregar 30 latas de aluminio. Si la actividad es ecojoven, entonces va a haber la parte deportiva, de cultura y ecológica también. Una de las cosas que estamos planeando es que si usted quiere participar en esa actividad que empieza desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche donde va a haber desde actividades deportivas, culturales, recreativas, juegos tradicionales y cerramos con un concierto con dos bandas del cantón y una nacional que es Bartol Brenes. Entonces, el pago o la entrada para ese día va a ser 5 latas de aluminio. Y si quiere almorzar, porque a veces estamos un poquito cortos de dinero, entonces desde ahora empiecen a recoger 30 latas de aluminio y con eso le vamos a dar un tiquetito que le va a dar derecho a un almuerzo. La intención es inculcar a la población esta cultura de reciclaje. La idea ha estado organizada con jóvenes, ha estado participando de un grupo que se llama The Point y después ha estado participando el grupo Hormiga, el grupo Gilguero y otras personas de manera individual. Entonces, la idea es que todos los jóvenes de ese día vengan a participar. Se está planeando por ahí ver hasta dónde motivamos a los colegios y darle un premio al colegio que más reparta o más traiga también envases ese día, ¿verdad? Envases de aluminio sobre todo. También recibirán otros materiales, pero no como entrada. La idea es solamente envases. Se puede traer otra cosa, se puede recibir. Lo que vamos a hacer es montar un centrito de acopio ese de ahí, pero le vamos a dar prioridad a un producto. ¿Siempre va a ser en el colegio o en la feria? No, en la feria del agricultor porque eso nos reúne en mejor condiciones.